¿Cuál es el concepto de la guerra digital? Él es experto en estrategia de marketing digital. ¿Cómo estás Erick? Bienvenido, un placer tenerte. No, el gusto es mío Priscila, es un placer estar acá para hablar de un tema que es tan apasionante y ahora que está tan en boga en la sociedad boliviana. Cuando el presidente dice guerra digital, ¿qué entendemos? Entendemos que estamos en una confrontación, en un campo de batalla que en realidad las redes sociales no lo son. Las redes sociales se han creado para unir a personas con un mismo interés, para conectarnos con gente con la que hace mucho tiempo no teníamos conexión. En este momento por un tema en común podemos encontrarnos con gente de exactamente otra parte del mundo, o sea, de otro punto cardinal. Entonces, las redes sociales no son un campo de batalla. Bueno, el presidente decía que se tienen que capacitar porque se viene una guerra y los opositores dicen, ya estamos en esta guerra digital y ahora se va a incrementar más porque estamos cerca de las elecciones. Sí, lastimosamente este tipo de situaciones se dan mucho en periodos preelectorales, ¿no? No hay una concepción real ni clara del poder que tienen las redes sociales. Las entidades del Estado, el presidente, los políticos, tanto de oposición como del partido de gobierno, deberían utilizar las redes sociales como un canal de comunicación con el ciudadano. Extender puentes en los que el ciudadano pueda informar de lo que le está pasando y también informarse, ¿no? La gestión, una verdadera estrategia de comunicación busca una comunicación bidireccional, que eso no han entendido hasta este momento ni el presidente ni las entidades del Estado, ¿no? Ellos están pensando que hacer gestión en redes sociales es únicamente contratar personas para que creen perfiles falsos, sacar información a medias, manipular la información, crear posverdades para atacar al contrario. Ellos conciben las redes sociales como un campo de batalla, una guerra en la que tenemos que destruir al enemigo. No es así, no tiene que ser así. Esperemos que realmente en algún momento la gente encargada de comunicación recapacite y lo que proponga más bien sean estrategias que ayuden al ciudadano a solucionar sus problemas, que es lo que quieren en redes sociales, ¿no? Bueno, en realidad hay una dirección establecida para esto, ¿no? ¿Está funcionando bien? ¿Tú que eres el experto en este tema? No, o sea, definitivamente no está funcionando bien, ¿no? Porque una dirección que tiene un presupuesto alto, recientemente se le ha incrementado algo, debería proponer estrategias mucho más creativas. En redes sociales, nosotros que manejamos mucho el marketing digital, hablamos siempre de que el contenido es lo más importante, ¿no? Tenemos una frase que el contenido es el rey y la conversación es la reina, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer los estrategas de marketing digital, los encargados de comunicación de las instituciones del gobierno, los asesores del presidente, tienen que crear estrategias que tengan... que estén muy enfocadas en darle contenido de valor a la gente, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Para que la credibilidad de las instituciones de gobierno mejoren, ¿no? El problema está en que todavía no conciben, no se dan cuenta del poder que tienen las redes sociales. Por eso que las utilizan únicamente para publicar cosas que no son valiosas para el ciudadano. ¿Cuál es lo valioso para el ciudadano? Que le contesten, que lo escuchen, que cuando diga, me molesta esto, o quiero saber cuál es el procedimiento a esto, ¿se tenga una respuesta inmediata? Definitivamente. La esencia de las redes sociales son esa comunicación bidireccional que tiene que haber, ¿no? Es decir, la comunicación tradicional en la que había un emisor que daba un mensaje y los receptores únicamente estaban para escuchar ese mensaje, se ha roto con el poder de las redes sociales. Las redes sociales nos han cambiado hasta nuestra forma de hacer negocios, ¿no? Podemos responderle a la marca, a una marca X, decirle que tu producto no me gusta por esta razón. Y ya la marca tiene un feedback del cliente y dice, bueno, analicemos, hay mucha gente que se está quejando de esto, entonces podemos modificar nuestro negocio escuchando a nuestros usuarios. Lo mismo pasa en el tema político. La gente quiere expresar lo que siente. Nosotros manejamos el móvil 24 horas al día, es una extensión de nuestro cuerpo. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a quejarnos, vamos a decir en qué estamos de acuerdo, en qué no. Y no es un tema de oposición, no es un tema de querer tumbar un gobierno, simplemente es un tema donde nosotros expresamos nuestra libertad de opinión. Las utilizamos para eso, porque, bueno, esa es la esencia de las redes sociales, ¿no? El comunicarnos. Ahora, opositores, entiendo que la parte de la institución, ministerios y demás no lo están manejando como deberían. ¿Los opositores lo están haciendo? No, en realidad... ¿Nadie tiene un asesor? Me imagino que sí tienen, pero no... Yo personalmente no concibo... No pareciera. Claro, no concibo cómo es que ven las redes sociales estos asesores o estos encargados de comunicación, ¿no? Porque pasa de ambos lados. Pasa lo del video de cómo supuestamente sacaron al presidente Evo Morales de tu pisa. Es información falsa. Y es una información falsa, ¿no? Bueno, recientemente hubo un hashtag, Fuera Revilla, ¿no? Que está en la oposición... Ha estado todo el día, ¿no? Sí, pero si haces un análisis, son cuentas que son creadas... Las cuentas de Twitter que han utilizado ese hashtag han sido creadas entre diciembre y enero de... O sea, diciembre del año pasado y enero de este año. Entonces, son cuentas falsas, ¿no? No tienen muchos seguidores, siguen a pocas personas. Entonces, en ese análisis tan básico, te das cuenta de que simplemente son trolls que están atacando al alcalde. Por eso te digo que va de ambos lados, ¿no? Ninguno está utilizando realmente las redes sociales como un lugar, como una plataforma de atención al ciudadano. Un lugar donde la gente pueda, como te digo, informarse, pero también informar y también decir, expresar sus necesidades. Al fin y al cabo tenemos un presupuesto que es del Estado, que son nuestros impuestos, que debería estar destinado a crear estrategias de comunicación bidireccional y no únicamente atacar al contrincante. ¿Cómo lo están haciendo otros países? ¿Está funcionando? ¿Has visto alguna... con algún país que nos podamos comparar? Hay instituciones, bueno, hay instituciones, por ejemplo, en Chile que utilizan las redes sociales como tiene que ser, ¿no? Que son atención al cliente. Si yo tengo una duda, por ponerte un ejemplo de impuestos, yo voy a acudir a su página porque, bueno, las nuevas generaciones no están buscando el teléfono para llamar... O la dirección para ir. O ir personalmente, están conectados al teléfono o a la computadora y hacen una consulta en línea y esperan tener respuesta a ese momento. Entonces, esa es la clave, ¿no? Que las redes sociales le sirvan a las instituciones y a los políticos como un lugar donde puedas comunicarte directamente con el ciudadano. Es una plataforma maravillosa para eso, ¿no? ¿El presidente tiene ese contacto directo con la gente? No, no lo tiene. Dos años en Twitter, la única interacción más allá de publicar y publicar contenido, la única interacción que ha tenido ha sido un retweet a Marcelo Claure cuando han anunciado la inversión de un proyecto en el estadio. Es la única interacción que ha tenido. Facebook ha abierto hace, creo que un mes más o menos, un poco menos de un mes, tiene hasta hoy más de 50 mil seguidores, 50 mil fans en su página, pero no tiene interacción. Obviamente, sabemos que un presidente no va a estar respondiendo todos los mensajes, ¿no? Pero se supone que tiene un equipo de comunicación, se supone que tiene estrategas de marketing digital o marketing político que deberían escoger mensajes... ¿Para que él responda? Para responder, porque al fin y al cabo un ciudadano que expresa su disconformidad o su apoyo en algo necesita un feedback, necesita una respuesta. Esa es la esencia de las redes sociales. No se maneja de esa forma, entonces no es una presencia real, ¿no? Ahora, quiero también que pueda servir esta entrevista para una recomendación a la gente. En estos últimos días hemos visto información falsa con el tema de tu pisa, de cómo el presidente supuestamente estaba escapando de tu pisa, y en realidad era un video del presidente Correa que efectivamente salía escapando de una entrevista en una radio. Había audios en WhatsApp que hablaban de muertos en tu pisa. Entonces, esta información falsa, ¿qué debe hacer la gente? No solo compartir y compartir. Claro, es de ambos lados, ¿no? Porque si te das cuenta, a ver esto del video, si analizamos un poquito, breve y rápido, el video viene después de una desafortunada declaración del presidente. Entonces, no es que la gente se ha inventado, no es que las redes sociales han sacado ese tema y han hablado del video. Ha habido una declaración y han utilizado un video que se podía manipular, ¿no? Eso es lo que llamamos la posverdad. Entonces, lo que la gente tiene que hacer cuando se enfrente a una noticia de ese tipo, es primero verificar, contrastar, utilizar a los medios de comunicación que tienen credibilidad, ¿no? Ver si la fuente realmente es fiable. ¿Qué pasa con la mentira? La mentira no es privativa de las redes sociales. La mentira pasa en todas partes, ha pasado siempre. Lo que pasa es que nuestra vida fuera del online, o sea, en la vida offline, nosotros sabemos a quién creerle, ¿no? En redes sociales es más complicado porque nos llegan chats de la familia, de los amigos, y que no hay gasolina y que hay militares en el chapare. Entonces, nos llega tanta información que estamos en una época de desinformación y ya no sabemos en quién creer, ¿no? En qué creer. Entonces, al final terminamos agarrando una situación, creyendo en eso, y eso genera una posverdad. A la gente, no comparta noticias que no estén lo más verificadas posible. Contrasten con los medios de comunicación. Mayormente estas noticias que son virales, engañan el algoritmo que tiene Facebook, siempre tienen un toque así como el de, miren cómo votaron al presidente de Tupisa, o el Papa Francisco apoya la candidatura de Trump, por ejemplo, ¿no? Que fue una posverdad enorme y afectó realmente las elecciones. Entonces, las redes sociales sí tienen un poder de modificar las actitudes de la sociedad, pero solas no. Hay usuarios que las han utilizado nocivamente. Nosotros, como comunidades virtuales, tenemos que cuidar que sea lo más sano posible ese espacio para todos nosotros, ¿no? Entonces, no compartir noticias que no estén lo más verificadas posible. Cuando nos enfrentemos a un usuario, a una cuenta falsa, la denunciemos para que con varias denuncias sea bloqueada. Hay varias prácticas. Tenemos que hacer que ese espacio, que son las comunidades virtuales de las redes sociales, sea un espacio donde podamos compartir criterios. Va a haber gente que va a pensar distinto a ti, pero tienes que aceptar eso, porque eso es democracia, ¿no? La tolerancia, el saber que somos distintos y que en ese lugar vamos a exponer nuestro punto de vista y también escuchar el otro, ¿no? Erick, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes es un placer para mí. Bueno, seguramente vamos a tener un hashtag estos días. Seguro. Que es hashtag carnaval2018. Sin duda. Eso te lo aseguro. Sin duda. Sin duda. Sin duda.